Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero y aspiro que les esté yendo muy bien. Quise hacer otro tipo de voz, poner otro tipo de voz sensual, pero no me salió. Así que ni modo, yo quise decir hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté yendo muy bien. Vamos a ver lo que nos dicen las lecturas. Vamos a dejarnos ya de comiquerías. Comiquerías. Ustedes no vinieron a eso. Ustedes vinieron a que yo les diga qué va a pasar con esa personita especial. Entonces, aquí en mi computadora vamos a buscar la pregunta que hay para ti. Y la pregunta es, ¿mi ex quiere volver conmigo? ¿Mi ex piensa en mí? Son dos preguntitas en una que tenemos acá. ¿Mi ex quiere volver conmigo? ¿Y mi ex me piensa realmente? Vamos a ver entonces cómo están las cosas. Quiere decir que esta lectura es directamente hacia los ex. Aquí no hay personita del presente ni del futuro. Aquí es solamente pasado. Entonces, vamos a ver aquí qué nos dicen. Voy a ir mezclando acá. Y vamos a ver entonces qué nos hablan las cartas. ¿Ok? Vamos. Entonces, cortemos. Y veamos qué nos quieren decir. ¿Ok? Empezamos. Esta. Esto es la reina de Pentáculo. La pregunta era, ¿piensa en mí y quiere volver conmigo? Bueno, por los vientos que soplan ahorita, esta persona no tiene, no está en la disposición de materializar nada. No le está pasando ahorita por la mente la idea. No sé si el resultado semifinal, lo que digan los jueces infinitos, sea otra cosa. Pero esta persona, por lo menos por ahora, está tranquila. No quiere pensar ahorita en nada. O se está haciendo el loco, la loca para no pensar. Pero no quiere, en absoluto, volverse a enrollar la vida. No quiere ahorita nada. Ahí te lo dejo. Vamos a ver qué más hay. El juicio le está hablando en su mente. Le está pidiendo a esta persona que, por favor, se ubique. O mejor dicho, que, por favor, termine de definirse qué es lo que quiere. El juicio es como la definición. Como decir, si estás llorando tanto por esa persona, vente de donde saliste, de esas tumbas energéticas. Acuéstate allí y ponte a analizar qué es lo que quieres realmente. No lo hagas de buenas a primeras. No lo hagas pensando en, ¿qué te digo yo? En el que dirán, ni mucho menos. Solamente toma tus sentimientos en la mano y ponte a ver realmente qué es lo que sientes. Le dicen a esa persona. Pero mira, aquí estoy viendo al emperador. Esta es una persona que pueden ser dos cosas que puedan pasar acá. Una es que después de que el juicio le hable, esta persona diga, no, yo sigo adelante con mi vida. Yo no voy a materializar, como efectivamente dice la trama. Y entonces llega a tu vida una persona nueva. ¿De qué va a llegar? Va a llegar. Puede ser que ya esté, puede ser que está a punto de llegar, porque la veo aquí en el corazón. Entonces puede ser. O una segunda opción, todo depende a quién le pueda resonar. Una segunda opción sería que esta persona sí quiere entrar, pero, como decir, empezando desde ya, desde cero. Comenzando con todo nuevo, nuevo de paquete, como decir, vamos a hacer algo diferente. Yo, como emperador, quiero volver otra vez a llegar, a entrar a mi imperio. Está haciendo calor. A mi imperio y quiero volver otra vez, pues, a conquistar ese imperio. ¿Qué más dicen? Sí, señor, y te lo voy a asegurar y escríbelo, escríbelo. Esta persona viene ahora con gran seriedad, tres arcanos mayores, con seriedad absoluta. Esta persona regresa, aquí está el emperador, viene otra vez a conquistar su imperio, que por alguna razón se quedó atrás de ese imperio, porque esta persona, la pregunta era, pues, aquí la vuelvo a ver, ni es, quiere volver conmigo y me piensa. Sí, señor, quiere volver contigo y te piensa. Y piensa en algo serio para contigo. Sí, señor. Así que eso es la tendencia que hay con esta carta, la carta del ermitaño. Ya van tres arcanos mayores. Otro arcano mayor, válgame Dios. Y esto significa, como resultado semifinal, que esta persona no ha podido cerrar un ciclo contigo. Es por esa razón que esta persona ahora está queriendo volver de nuevo, aunque no ha podido materializar o todavía no tiene en su mente la idea de materializar, porque a lo mejor, para mí, que esta ruptura se hizo hace poco. Entonces, por su mente ahorita lo que está es, como decir, las vacaciones. Déjame salir un poquito de esto. Estoy ahorita dando vueltas. Así, estoy, como decir, inconsciente. No sé dónde estoy, pero cuando empiece a despertar, se dará cuenta realmente de la gran realidad. Y el consejo para ti es este, que tú, calladito, no te muevas. Quédate como esta espada de fría. Quédate fría o frío. No te muevas. Deja que sea esa persona realmente quien venga a buscar esa reconciliación, porque sí es cierto que tu ex sí quiere volver contigo. Y en esta oportunidad, con muchísima seriedad. Mira, podría ser inclusive, me suena bastante, me suena mucho, a esas personas que tuvieron, que tienen una relación, pero que cada quien en su lado. Tú allá y yo aquí. Yo aquí, tú allá. Juntos, pero no revueltos. Para que la relación sea como más sana, ¿no? Entonces, pudo haber pasado aquí una ruptura, pero ahora después de que venga de nuevo esta persona con esa seriedad, inclusive, oígase bien, oígase bien lo que le voy a decir y me lo están soplando al oído. Es posible que ahora haya un paso más avanzado entre ustedes. ¿Estamos claros? El que entendió, entendió. Vamos a ver ahora aquí, oráculos para el amor y el desamor, y vamos a ver qué nos dicen las carticas. ¿Qué otra cosa nos quieren decir como para matizar esta lectura? Vamos a ver. Aquí había una incomprensión. Eso pudo haber sucedido acá, que habían incomprensiones, que habían situaciones, que esta persona se fue brava, se fue molesta contigo, que hace poco, quizás a lo mejor, que se terminó de ir, y ahora sí que quiere volver, pero, y que piensa mucho en ti, por supuesto que piensa, pero por el momento está como decir, no voy a materializar nada, porque no se me ha pasado la bronca, vamos a decirlo así, ¿no? Vamos a ver ahora qué más, estas otras cartas de las abejitas del amor, y vamos a ver qué más, qué más nos dicen. Puede ser un capricornio. Se lamenta sinceramente de todo el dolor que te ha causado. Lo siente bastante esta persona, lo sabe. Sabe que cometió errores, que se cometieron, pues, errores. No voy a decir cometió, se cometieron errores. Y otra cartica más, que viene siendo esta última, estas redonditas, ¿qué quiere, qué siente, qué va a hacer? Se siente muy solo. Claro que sí. Y ya me lo está diciendo el ermitaño. El ermitaño lo está diciendo. El ermitaño es una energía de una persona que está muy sola. Que aunque tenga un arén alrededor, se siente muy solo de ti. Hay mucha soledad de tu parte. Así que ahí te dejo, pues, con esa lectura. El que le gustó, le gustó. Y el que no, pues, ni modo. En otro momento será, ¿verdad que sí? Ok. Vamos a ver ahora entonces, mi gente bella, qué nos dicen los oráculos o los guías para nuestros queridos solteros. Tres cartas. Y vamos a ver qué nos dicen esas tres cartas. La primera. Lo volvió a hacer. Si le, tú sí le quieres, pero tuviste que soltarle. Y ahora a alguien interesado puede estar llegando a tu vida. Solo y solo si tú has soltado. Óigase bien. Aquí te lo están hablando claro. Lo volvió a hacer. Tú le querías, pero tuviste que soltarle. Y ahora llega a alguien interesado en ti. Solo y solamente si tú has soltado. Que quede claro. Vamos a ver aquí otra carta más. Todavía no. Quizás todavía esto no es. A lo mejor te cuesta todavía soltar un poquito o olvidar. Porque una cosa es soltar. Otra cosa muy diferente es terminar de olvidar. Es necesario que termines de olvidar para que alguien interesado pueda llegar a tu vida. Y acá un amor que abre paso o se abre paso a tu vida. Eso es prácticamente un tiro al piso. Ahora, veo acá que te están machacando un poquito. Te están como machacando un poco. Que para poder tú esperar a que alguien venga a tu vida nuevo, tú tienes que haber olvidado. No solamente soltado, olvidado. Y por eso te dicen todavía no. Porque sabes una cosa, y siempre lo he dicho y lo diré. Qué dolor es recibir a alguien que todavía tiene un corazón enganchado en otro lado. La mente de la persona está contigo, pero el corazón está en otro lado. Pero así no se vale, pues así para qué. Para que tú tienes una relación en la que está presente, pero está ausente al mismo tiempo. Estás tú acompañado o acompañada sola. Porque aunque estés con alguien, ese alguien está en otro lado. Eso de verdad es terrible. No hay felicidad para esa persona y no hay felicidad tampoco para ti. Entonces no valdría. Así que el lado contrario sería lo mismo. Primero desenganchate. Primero trata de olvidar. Suelta primero que nada. Esa es la regla. Soltar primero y luego ir olvidando. Poco a poco. Eso es lento. Eso es poco a poco. Y ya después estás libre como el viento, como los pajaritos. Y ya tú puedes ir a anidar en donde tú quieras. Ahí te dejo pues con esa lecturita. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos vemos. Bye.